¡Vamos! 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 Yo no quiero tu dinero Yo no quiero tu dinero Y lo que quiero es que me quieras a mi y y y y y y Con mi mario, con mi niño, con mi mario, con mi niño, con mi mario, con mi niño, con mi guapo, compañero. Y viví en una cabaña, y rodeaba en flores y en la montaña, y un río cristalino, que con mi puertas voces, iba a ver su cosa y iba a subir. Con mi mario, con mi mario, con mi mario. Con mi mario, con mi mario, con mi mario, con mi mario. Con mi mario, 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 con mi mario. Con mi mario, 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 con mi mario. ¡Suscríbete al canal!